de Economía y el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Hoy tenemos el placer de tener a Laura Villalobos, que nos va a conversar sobre los efectos del COVID, sobre la calidad de aire en la salud urbana en Bogotá, Colombia. Laura estudió Economía en la Universidad de Costa Rica. Después sacó su maestría en Katia, donde tuve el honor de trabajar con ella en su tesis. Y después fue a sacar su doctorado a la Universidad de Botemburgo en Tuesia. Y actualmente trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero próximamente será profesora en, ¿cómo se llama la universidad? La Universidad de Salisbury. La Universidad de Salisbury en Baltimore, ¿verdad? Maryland. En Maryland. Súper, felicidades. Listo. Adelante. Gracias por su compañera. Perfecto, gracias Juan. Es para mí un gusto, un honor estar aquí antes de esta audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio de compartir este proyecto de investigación que venimos trabajando con Alan Blackman, también del Banco Interamericano de Desarrollo, y Jorge Bonilla, quien es profesor en la Universidad de los Andes en Colombia. Como Juan bien mencionó, este paper tiene que ver con el efecto de las cuarentenas del COVID en la calidad del aire y la salud humana en Bogotá, en Colombia. Pero pensé que iba a aprovechar el espacio para contarles un poquito de algunas otras cosas en las que estoy trabajando con el objetivo de ver si alguien por ahí de los que escuchan tiene algún interés en alguno de estos proyectos. O sea, tal vez algo similar que estén trabajando o ven algunas generis, alguna oportunidad de colaboración. Entonces, quería contarles un poco el primer gran tema, digamos, de mi agenda de investigación actualmente. Sigue siendo esta agenda que comencé durante mi tiempo en CATE con Juan y otros colegas. Y tiene que ver con la evaluación de impacto de políticas de conservación de bosque. Esto inspirado por el hecho de que los bosques siguen, continúan siendo deforestados y degradados, a pesar de que tienen una cantidad de servicios que han sido probados en términos de beneficios ecosistémicos para la salud humana, para la economía. Y entonces, dado que hay que hacer algo respecto a las políticas de conservación de bosques, típicamente es una forma de entrarle al tema, digamos, de tratar de obtener mejores resultados en cuanto a la protección del ambiente. Y dado que, digamos, los recursos son escasos, entonces queremos asegurarnos que la asignación de estos recursos y estos fondos sean bien utilizados. Entonces, nos dedicamos a estudiar diferentes políticas para ver qué tan efectivas son, cómo pueden ser mejoradas. Y algunos ejemplos son áreas protegidas, lo que son los parques nacionales, la certificación forestal, que es una política más de mercado, de incentivos. Entonces, nos dedicamos a estudiar si funciona, si no funciona, cuándo funciona, por qué sí, por qué no. El otorgamiento de permisos forestales y de concesiones forestales, también otra política que es bastante popular en muchos países como método o forma de prevenir la degradación y la corta de árboles. Y, digamos, también el manejo de integrado de cuencas, que es otra política muy popular. Me parece que Juan también está trabajando en estos temas, que está tomando mucha relevancia en muchos países. Entonces, bueno, eso es una agenda de investigación que sigue activa. Y el segundo gran tema, digamos, sería cómo las condiciones ambientales afectan el capital humano. Y entonces, este proyecto entra dentro de esa agenda de investigación, viendo cómo es que la calidad del aire afecta, o variaciones en la calidad del aire afectan el capital humano, en particular la salud. Pero también tenemos otros proyectos en temperatura, viendo cómo altas temperaturas influyen en rendimiento escolar o variables educativas y la precipitación también. Cómo precipitación, cuando llueve más de lo normal, cuando hay variaciones atípicas en los niveles de precipitación, cómo esto afecta a los y las estudiantes. También una agenda de investigación que en conjunto con Juan y con Lucía. Entonces, bueno, esa es una pincelada más o menos, una introducción. Entonces, ahora sí, para motivar este paper, el COVID ha tenido un, digamos, un efecto no intencionado, no intencional sobre la calidad del aire. Entonces, hace más o menos un año, ciudadanos en ciudades grandes, de países en desarrollo, estaban tomando y compartiendo fotografías de cómo se veía la ciudad, el paisaje, antes y después de las cuarentenas, de los encerrones, de lo que llamamos el lockdown. Esta es una foto, por ejemplo, de New Delhi, en India. Y esto es aquí, vemos el 17 de octubre del 2019 y aquí es el 8 de abril del 2020. Entonces, muchos ciudadanos impactados empiezan a compartir ese tipo de fotos donde no podían ni creer la diferencia de cómo se veía el paisaje. Aquí tenemos, por ejemplo, otra foto de Bogotá, de hecho, y aquí arriba lo que vemos es unos días antes de las cuarentenas y unos días después de la cuarentena. Y bueno, las imágenes se hablan por sí mismas. Entonces, se ha reportado en varias ciudades que, digamos, la caída abrupta en la actividad económica de los países ha tenido como consecuencia un aire bastante más limpio. Y si bien estos efectos podemos esperar que no sean permanentes, que digamos que sean transitorios, mientras duran la cuarentena y demás, pensamos que algo de esto puede quedarse para el futuro, puede ser un poco permanente, puesto que ya los ciudadanos están bastante más, digamos, sensibilizados al tema, a la importancia, digamos, también como de pensar que podemos pasar de escenario A al escenario B en cuestión de días. La mejora de la calidad del aire o, digamos, la visibilidad fue algo que sucedió en cuestión de días. Entonces, como vemos que hay un momento donde los ciudadanos pueden, digamos, demandar estas condiciones que tal vez en el día a día de cómo vivíamos antes, ni nos acordábamos que la calidad del aire era un problema tan grande y que podía resolverse en cuestión de algunos días, que es algo que, por ejemplo, no sucede con la degradación de bosques, ¿verdad? Y con la deforestación es algo que es un proceso, es un proceso de degradación ambiental que toma mucho más tiempo en ser recuperado y en cambio la calidad del aire toma una cuestión de días. Entonces, digamos, tratamos de cuantificar esta mejoría de la calidad del aire en Bogotá, que es una ciudad con alto nivel de contaminación ambiental, como voy a mostrar en unos minutos, y ponemos un valor, digamos, en términos de mortalidad evitada y un valor económico a esa mortalidad evitada. Entonces, aquí resumo en tres puntos la investigación y después me voy a dedicar a conversar, digamos, cómo fue que lo hicimos y, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, digamos, en el transcurso de la presentación, con muchísimo gusto, podemos verla. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, la investigación se dividió como en tres partes, en tres pasos, vamos a decir. El primer paso fue hacer la estimación del efecto causal de las cuarentenas sobre la calidad del aire. Entonces, aquí usamos un modelo cuasi-experimental, econométrico, para ilucidar el efecto de la calidad de la cuarentena, eliminando otras posibles explicaciones, otros posibles mecanismos, digamos, otros efectos de confusión o variables de confusión. Y aquí lo que encontramos es que en Bogotá, durante el primer año completo, el primer año de la cuarentena, y la calidad del aire mejoró en un 21% comparado con valores históricos, y encontramos que hay variación tanto en el tiempo como espacialmente en estos efectos, y eso se puede mostrar a continuación. Entonces, una vez que tenemos esa estimación del efecto causal, para ver cuánto es esta mejoría, esta mejora en la calidad del aire, cuánto se traduce en salud humana, en mejora en la salud humana, en particular usamos mortalidad. Y mortalidad porque hay muchos modelos de los epidemiólogos que se dedican a estudiar cuánto variaciones en la calidad del aire se traducen en cambios en la mortalidad. Y es que, como les voy a contar ahora, digamos, la calidad del aire, y se compone, bueno, el aire se compone de un montón de partículas. Entonces decimos que entre más partículas, hay de diferentes tipos de partículas, y cuanto más cargado está el aire de este tipo de partículas, más lo inhalamos a través de, digamos, cuando respiramos, cuando nos exponemos al aire libre, digamos, eso lo respiramos, esas partículas entran por la nariz, digamos, y se instalan en los pulmones, en el corriente sanguíneo, y esto causa varios tipos de enfermedades que están bien identificadas. Entonces, estos modelos epidemiológicos lo que hacen es estimar, digamos, eso cuánto, la sensibilidad de qué tan cargado está el aire que se respira versus este tipo de enfermedades que causan y la mortalidad por este tipo de enfermedades. Entonces, aquí encontramos, usando esos modelos y nuestra estimación del efecto causal, encontramos más o menos 100 muertes evitadas en el corto plazo y unas 670 para el largo plazo, y ahora voy a explicar cómo es que se diferencia el corto y largo plazo. Y esto es más o menos un efecto del 22 al 25% de reducción en la mortalidad con respecto a los valores basales. Una vez que tenemos ya eso, la estimación en la mortalidad, usamos lo que se llama métodos de transferencia de beneficio para valorar económicamente esa mortalidad evitada. Entonces, aquí encontramos que estos efectos se traducen en más o menos un 0.4% del GDP de Bogotá y un 0.7% en el corto plazo. Entonces, básicamente esto es, y la idea, las cuarentenas son una forma muy, han sido una forma muy costosa, digamos, de reducir la actividad ambiental, la actividad económica. Realmente lo que queremos es más bien como tener como un benchmark, como un punto de comparación que nos sirva para evaluar, digamos, políticas que se puedan hacer hacia el futuro, que no sea un, digamos, parar completamente la actividad económica, sino mejorar las tecnologías. Entonces, esto hasta idea de lo que en inglés se llama building back better, que es como que una vez después de esta crisis, utilizar las transferencias públicas, las políticas públicas para crear una actividad económica que sea más ambientalmente sostenible y más amigable con el ambiente, como por ejemplo, podrían ser buses eléctricos, vehículos eléctricos, cambios tecnológicos que nos permitan, digamos, avanzar. Entonces, ya sería hacer más el caso, fortalecer el caso para la acción de los tomadores de decisiones para que se muevan en esta dirección, dar incentivos a industrias, a negocios que inviertan en tecnologías más limpias para alcanzar resultados que sigan la actividad económica, pero alcanzar resultados que son mejores para el ambiente, que se traducen en mejorías en el capital, para el capital humano y de vuelta para la economía. Bueno, cuando comenzamos esta investigación, había poco, ahora hay bastante, en un mundo entero, digamos, bastantes papers que se dedican a estudiar preguntas similares. Entonces, más o menos estas son las tres contribuciones que hemos identificado en la literatura. Es la primera investigación específicamente en Bogotá que se dedica a estudiar los efectos de la cuarentena en la calidad del aire y la salud humana para Bogotá específicamente. Hay pocos estudios que estiman la relación causal entre las cuarentenas y la mejora en la calidad del aire y es importante porque hay otros factores de confusión que pueden estar explicando mejoras o cambios en la calidad del aire que no son precisamente las cuarentenas y entonces es importante tratar de distinguir estos efectos. Entonces, hemos identificado unos tres papers, este es el último de Cole en el colegio, es utilizar métodos de Machine Learning, pero en esencia es más o menos lo mismo. El médico persigue la misma pregunta, aislar el efecto de las cuarentenas sobre la calidad del aire. Y es uno de los pocos estudios que hemos identificado que estima el valor monetario de la mortalidad evitada debido a las cuarentenas y es el primero que lo hace a partir de estimaciones econométricas, digamos efectos causales de las cuarentenas en la calidad del aire. Ok. Entonces, déjenme contarles un poquito como del contexto. Estamos en un contexto de Bogotá que típicamente tiene valores de calidad del aire bastante altos. Aquí en el eje de las Y tenemos nuestro indicador de calidad del aire que se llama PM 2.5. PM viene de Particular Matter, que es como material particulado y se mide en microgramos por metro cúbico, digamos, de aire. Entonces, ¿cuántas de estas partículas? El 2.5 es el diámetro, son micrones, son micrómetros, es el diámetro de la partícula del aire. Entonces, es algo muy pequeño que no vemos, no vemos una partícula, pero bajo el microscopio lo podríamos ver, ¿verdad? Es una partícula que tiene 2.5 micrones de diámetro y utilizamos esta partícula, como les digo, el aire es una bolsa de cosas. Hay otras partículas dentro del aire suspendidas, por ejemplo, hay partículas de 10 micrones, hay ozonos, hay otras partículas, pero nos enfocamos en esta en particular porque está muy bien estudiada y muy bien desarrollada en los modelos epidemiológicos. Se sabe muy bien la relación entre esta partícula y la salud humana. Entonces, por eso nos enfocamos en ella, pero también porque es una de las partículas más importantes en el caso de Bogotá. Cada una de estas partículas tiene un origen distinto. El del PM2.5 se asocia típicamente a contaminación a partir de la flota vehicular. Y, por ejemplo, hay otras que se deben a cuestiones naturales, hay otras que se deben a incendios forestales, etc. Como que cada partícula más o menos tiene como una fuente de emisión. Puede ser también las industrias. Entonces, esta se asocia principalmente con los vehículos. En Bogotá, 81% de las emisiones de PM2.5 vienen a partir de los vehículos y en particular los camiones son la principal fuente de emisión, como por un 60% de estas partículas. Entonces, aquí lo que tenemos en el eje de las X es el promedio, el valor de este contaminante en el tiempo. Entonces, vemos que normalmente supera más o menos ante el promedio donde debe andar por los 20, 20 micrones por año. Digamos, en promedio, en un año, si observamos la calidad del aire y medimos, vamos a encontrar 20 de estas partículas suspendidas en el aire por metro cúbico. Entonces, aquí pongo el benchmark que es lo que se considera y seguro, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que a partir, digamos, a partir de 10 micrones ya es un problema. Bueno, Bogotá tiene típicamente 20. Ha venido disminuyendo en el tiempo. Hay aquí una pequeña tendencia porque, claro, se han hecho políticas para, porque se reconoce que es un problema y se han tomado políticas para reducir esta contaminación. Por ejemplo, la famosa pico y placa, esta política que tenemos también en Costa Rica, que algunos días los vehículos no circulan parte de esa política o de la intención de esa política es reducir la congestión, el tráfico, pero también mejora la calidad del aire y reduciendo, digamos, la cantidad de carros que están, de vehículos que están circulando al mismo tiempo. En Bogotá se implementó eso hace muchísimos años y, bueno, otras políticas. Y hay, por ejemplo, mi doctor Jorge se ha dedicado a estudiar qué tan efectivas son estas políticas. Pero, bueno, en fin, vemos una pequeña tendencia aquí y normalmente sí, el valor es más o menos el doble. Ahora quería contarles, como para un punto de comparación, quería contarles que, por ejemplo, en China, típicamente está entre 40 y 60, más o menos como el doble, un poco más del doble. En Europa, por ejemplo, la calidad del aire típicamente está por lo que se considera seguro, el benchmark de los 10. India, si alguien quiere, si alguien se imagina en las grandes ciudades de India, ¿a cuánto llega? Bueno, puede llegar hasta 400 sin problema. Entonces, como que realmente calidad del aire es uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrentan las ciudades en países en desarrollo. Aquí ofrezco un mapa para comentarles un poco nuestra información. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, tengo una preguntita. Adelante. Curiosidad, ¿cuáles son las consecuencias en términos de salud? Perfecto. Arriba. Perfecto, son enfermedades coronarias, cáncer de pulmón. Las tengo aquí en una lista. En los resultados, los resultados los dividimos por causa de muerte, que son las causas de muerte que se asocian principalmente a valores altos de la contaminación. Hay seis principales causas y dividimos los resultados por cada una de esas causas. Entonces, lo vamos a ver a continuación. Sí, son cuestiones coronarias, respiratorias, asma, y parece que hay, ¿cuál era la letra? Que es nueve. Hay neonatales, digamos, en los bebés, pero esas no las consideramos porque tienen curvas muy diferentes. Pero ahorita las vamos a ver en la lista de seis. Entonces, entonces, aquí lo que hacemos es tomar datos de contaminación del aire a partir de estaciones que miden esto, que están distribuidas en toda la ciudad. Costa Rica también las tiene. En general, todos los países las tienen. Y hay dos fuentes de datos para esto. Uno los puede tomar de estaciones o los puede tomar de modelos satelitales. Resulta que los modelos satelitales son, tienen la ventaja de que, digamos, cubren todo el espacio y son relativamente fáciles de obtener y son bastante completos, etcétera. Pero para el caso particular de Bogotá me parece que no se ajusta muy bien a, digamos, a las lecturas de las estaciones. Entonces, según mis autores, la mejor fuente para utilizar en este caso son los datos de las estaciones mismas. ¿Cuál sería la desventaja? Bueno, uno quisiera tener muchas más estaciones para medir con mucha más granularidad la calidad del aire en diferentes, digamos, áreas o zonas de la ciudad. Entonces empezamos, pero es lo que hay, son 11 estaciones que están, votamos un par porque tienen muy mala calidad de la información, hay muchos, muchos valores no observados, missing. Entonces nos quedamos con un conjunto, me parece que son de, creo que empezamos con 13, nos quedamos con 11 estaciones meteorológicas, no meteorológicas, perdón, de calidad del aire, que son estos puntitos en rojo. Entonces, este es el mapa del norte de Bogotá y en polígono son las localidades de lo que nosotros podríamos decir distritos, el equivalente en Costa Rica. Entonces, vemos que por lo menos hay bastantes que están distribuidas en toda la ciudad y entonces asociamos para cada una de estas localidades, asociamos, la asociamos con la estación más cercana y tomamos los valores a partir de eso. Entonces aquí, este es el modelo que utilizamos para medir la relación entre las cuarentenas y la calidad del aire. Y aquí voy a hacer una pausa en paréntesis. ¿Por qué no usamos, digamos, bueno, primero le voy a presentar el modelo y después entro a eso. Aquí la variable dependiente es el material particulado en logaritmos, términos de logaritmo y que se mide a nivel diario. Entonces, para cada una de las estaciones que les acabo de mostrar y cada uno de los días del año, en realidad la información viene horaria, pero la agrupamos a que sea diaria. Entonces, tenemos la información desde empezando el 2010 hasta el 2021. Entonces, es información histórica de varios años. Entonces, esa sería la variable dependiente. Luego, nuestra variable de tratamiento sería post, que toma valor de uno para cuando, a partir de cuando inicia la cuarentena, que es en Bogotá, fue el 20 de marzo del 2020. y hacemos el análisis hasta el último día de febrero del 2021. Y toma valor de cero de otra forma. Entonces, para todos los días es una variable dicotómica que pretende capturar el periodo de la cuarentena. Adelante, Juan. Disculpa, otra preguntita. A la hora de agregar la variable dependiente, ¿cómo hicieron? ¿Fumaron? ¿Sacaron un promedio? ¿Un máximo? Es el promedio. Es el promedio de la calidad del aire. Sí, a partir de las 24 horas del día es el promedio diario. Buen punto. Porque podría ser interesante un máximo, ¿verdad? O algo así. Podríamos utilizar un máximo, correcto. No sé, pensar en términos de salud qué es lo que afecta más. Diga, no sé. Es un muy buen punto. Gracias. Ok, entonces tenemos este efecto de tratamiento y luego tenemos las variables control que son importantes y que no todas las investigaciones que hacen lo toman en cuenta que son importantes porque la calidad del aire varía no solo según la actividad económica y humana, sino muchas otras cosas como las variables climáticas. Resulta que en Bogotá, en Sudamérica en general es muy importante los incendios forestales y eso nos dimos cuenta porque el modelo no nos está dando muy bien hasta que metimos la variable de incendios forestales que captura una gran cantidad de variabilidad que no necesariamente tienen que ver con las cuarentenas y que son incendios forestales por ejemplo si suceden en el Amazonas en Brasil el viento lo lleva todas estas partículas este humo y lo lleva hasta Bogotá. Entonces tenemos que controlar por ese tipo de cosas porque si no estaría confundido el efecto de la cuarentena con el de la calidad del aire y usamos como el viento toma varios días en llegar desde donde ocurre el incendio hasta donde hasta nuestra zona de estudio que es Bogotá entonces tomamos un resago de hasta tres días también controlamos por la temperatura precipitación velocidad del viento y dirección del viento luego tenemos una materia de efectos fijos acá para controlar propuestas estacionales como días de la semana meses años semanas del año y estaciones de monitoreo para controlar que no todas tienen la misma calidad etcétera entonces ese sería el modelo entonces la pregunta a la que iba es por qué no utilizamos un modelo digamos donde tengamos aquí mortalidad y aquí calidad del aire o el como se llama la cuarentena es muy difícil digamos separar estos dos efectos el efecto de la cuarentena de otras cosas sobre la mortalidad porque ocurren al mismo tiempo digamos el COVID ocurre al mismo tiempo entonces es realmente muy difícil separar si estuviéramos aquí mortalidad sería muy difícil argumentar que los cambios en la cuarentena se deben digamos que el efecto de la cuarentena se debe a la mejoría de la calidad del aire y no a otro montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo como bueno el COVID mismo que la gente reporta de formas diferentes la saturación en los sistemas de salud etcétera entonces es por eso que no hacemos digamos la comparación directa entre mortalidad y cuarentena sino que lo hacemos en dos etapas cuarentena en calidad del aire y calidad del aire en mortalidad usando estos modelos de la literatura de epidemiología entonces aquí les muestro los resultados entonces bueno hacemos un modelo agregado para todos los días y hacemos un modelo donde metemos también un efecto por mes como para separar los efectos en el tiempo entonces en promedio 21% el beta digamos es 21% o sea que durante la cuarentena la calidad del aire mejoró en 21% pero hacemos esto para cada uno de los meses de la cuarentena empezando en marzo del 2020 y terminando en febrero del 2021 entonces aquí vemos cosas interesantes aquí son los las estimaciones puntuales con los intervalos de confianza y es el efecto del tratamiento entonces al principio la cuarentena empezó el 20 de marzo entonces en marzo no vemos mucho efecto porque fueron muy poquitos días de cuarentena luego abril y mayo hay una reducción en la contaminación del aire de hasta 60% eso casi que nunca antes visto tal vez una excepción sería en los Juegos Olímpicos en Beijing cuando intencionalmente redujeron la actividad económica para que los Juegos Olímpicos tuvieran una calidad del aire óptima pero aparte de eso yo creo que no hay otro ejemplo de algo que haya sucedido tan abruptamente que haya mejorado la calidad del aire hasta un 60% en tan corto tiempo aparte de esta situación en la que vivimos ahora esta cuarentena luego hay como un efecto rebote ¿verdad? un efecto que este efecto se atenúa entonces hay una atenuación en los siguientes meses lo vemos aquí y ¿qué es lo que pasa? durante estos meses Bogotá implementa diferentes políticas por ejemplo hay días en que los hombres pueden salir y el día siguiente las mujeres pueden salir entonces como que lo dividen así digamos primero hombres y mujeres un día de la semana hombres y mujeres después que no que eso ya no funciona entonces que hagámoslo por número de cédula entonces los que terminan en par pueden salir los que no igual con lo como lo de las placas de los carros que bueno que ya los números mejoraron entonces ya la gente puede salir los de los servicios y digamos peluquerías y esas cosas pueden salir que no que otra vez ya se cierra entonces esta época es como de varias cosas en conjunto ¿verdad? que van y vienen que se van implementando conforme las cosas van sucediendo y conforme se van viendo los números entonces hay pequeñas reducciones digamos en la calidad del aire pero no tan drásticas sino tan digamos no tan visibles luego ¿qué es lo que pasa? luego llega diciembre y entonces vienen las fiestas de navidad y entonces bueno ya sabemos lo que sucedió similar a Costa Rica entonces los números volvieron a estar muy altos y para volver a mantener la costa bajo control se establecieron nuevamente medidas muy estrictas durante los primeros dos meses de este año y eso más o menos es lo que nos narra esta curva a ver este gráfico uno podría dedicar otro paper a digamos a ver el efecto causal entre digamos políticas políticas públicas y para dónde se mueve cada una de las barritas esta no es la intención tanto el efecto promedio 21 en realidad esconde altos y bajos durante el año que corresponden posiblemente no solo a las políticas públicas sino al comportamiento que tuvieron los ciudadanos en respuesta a esas políticas públicas porque no siempre aunque sean implementadas no siempre fueron cumplidas al 100% entonces esto digamos es una curva que uno podría más o menos esperar aquí lo que hacemos es ver cómo se relacionan estos estimadores con el tránsito digamos lo que nosotros diríamos las presas básicamente entonces lo que hicimos fue tomar datos del Waze esta aplicación ¿verdad? que nos mide nos da la congestión vamos a decir congestión no sé si es la palabra pero cuánto se reduce el tránsito el tráfico comparado con las semanas antes de la cuarentena en Bogotá entonces estos datos que lleva el Waze digamos que tiene un dashboard ahí donde nos dice cuánto a nivel diario cuánto se se redujo el tránsito en las calles a partir de lo que dice el app del Waze que no es perfecto pero es una buena es una buena optimización entonces vemos que en en marzo o hasta un en los días de marzo donde empezó la cuarentena ya esto después del 20 de marzo específicamente había menos un 60% menos de tráfico en las calles comparado con los días antes de la cuarentena luego en abril baja casi el 100% entonces comparado a antes de la cuarentena había casi que un 100% menos de vehículos circulando y luego se atenúa un poco y va subiendo ¿verdad? conforme van cambiando las cosas podríamos ver también aquí sería interesante otra pregunta que a mí me surge es digamos ver a partir de qué reducción digamos qué punto de reducción de la intensidad del tránsito es que vemos los efectos en la calidad del aire eso podría ser otro paper decir bueno cuando el tránsito se reduce por ejemplo aquí se ve que para este mes si es 20% lo que se reduce el tránsito la calidad del aire no mejora tanto tiene que bajar por lo menos hasta diríamos un 70% más o menos para que la calidad del aire se empiece a mejorar ese tipo de relaciones podríamos ver pero lo que queríamos más que todo aquí es ilustrar ¿verdad? que los efectos más o menos corresponden a lo que está pasando en las calles con los vehículos que son la principal fuente de emisión el siguiente paso es poner el modelo a prueba entonces lo que hicimos fue una serie de efectos placebo donde digamos olvidamos el 2020 por completo y simulamos como que hubo un lockdown en el año 2019 sabemos que no lo hubo entonces es como una falsificación entonces corremos el mismo modelo pretendiendo que el lockdown sucedió en los meses de 2019 luego en los meses de 2018 y en el 2017 solo para la idea es que como el efecto sabemos que ser porque no hubo lockdown el modelo debería encontrar un efecto de cero que es en realidad lo que observamos y este es el real digamos el del 2020 entonces bueno el modelo pasó a esta prueba que nos costó mucho llegar aquí como les contaba más que todo el papel de los incendios forestales fue bastante crítico acá lo vemos por mes también los efectos de placebo por mes que es todavía más riguroso porque estamos pidiendo que para cada mes sean cero y tal vez con excepción de este par de observaciones para la gran mayoría o para todos los demás el efecto es el esperado que es cero ok entonces una vez que ya no sé si hay alguna pregunta hasta ahora porque lo que sigue es explicar la parte de la mortalidad y cómo vamos de tiempo ok todo bien dale todo bien ok super excelente entonces ya que tenemos esos estimadores entonces vamos a la parte de la salud entonces cómo le entramos a esto cómo hacemos eso los modelos son bastante estándares en la literatura y para mí todo esto es algo nuevo porque lo estoy aprendiendo nunca había trabajado ese tipo de modelos entonces más o menos voy a compartir lo que he aprendido pero en la literatura alguien que esté familiarizado con esta literatura le parece como que es digamos bastante estándar lo que se hace es que esto es AD es ABODITEX mortalidad evitada el cambio en la mortalidad viene por esta sencilla fórmula que es la población que está expuesta a la digamos a la contaminación del aire multiplicado por la tasa de mortalidad de esa de esa zona del área de estudio y luego hay un factor aquí que se llama factor de impacto potencial y esto es lo que nos dice realmente esta es la parte que es difícil de estimar que vienen estimando ellos hace mucho tiempo que relaciona cambios en la concentración de la contaminación de la calidad del aire en mortalidad entonces vamos a enfocarnos sobre esta función y hay una de corto plazo y hay una de largo plazo que voy a explicar a continuación pero esto básicamente la población de Bogotá o la población de cada localidad esta es la tasa de mortalidad para cada una de las causas de muerte que voy a mostrar que son las que se asocian a la calidad a la calidad del aire y este lo tomamos de literatura secundaria entonces no lo estimamos nosotros sino que viene de la literatura entonces vamos con los efectos de largo plazo esto nos dice digamos si la calidad del aire en Bogotá mejorara si el cambio fuera permanente digamos en el tiempo cuál sería la mortalidad evitada cada uno de los años es decir porque la mortalidad tiene que ver con la historia a la cual hemos estado expuestos de calidad del aire si creciendo desde niños hasta adultos digamos hemos estado expuestos a mejor calidad del aire la probabilidad de morir por una de estas causas es menor a que si hemos estado expuestos a calidad del aire a contaminación del aire muy mala durante el tiempo entonces eso es lo que nos mide nos mide los efectos de largo plazo entonces digamos que la calidad del aire en Bogotá fuera hubiera sido 21% menos a lo largo del tiempo entonces esta es la mortalidad que podríamos evitar en promedio cada uno en cada uno de los años entonces vamos a ver esta métrica entonces sí esto nos aquí están las causas de muerte cáncer de pulmones enfermedades pulmonares crónicas cómo se traduce eso no sé enfermedad del corazón diabetes y stroke me parece de ramos estas son las seis principales causas de muerte que se asocian a calidad del aire entonces este factor de impacto que les contaba es bastante sencillo es uno menos la división entre los relative risk ratios estos risk ratios es lo que estima la literatura entonces voy a enseñarles un ejemplo a continuación pero básicamente es el riesgo bajo el escenario de contaminación basal en el baseline que nosotros tomamos el histórico de los años antes del lockdown entonces son los niveles históricos de contaminación del 2010 al 2019 y para el escenario es la reducción a partir de los niveles históricos tomando en cuenta el efecto causal que nosotros estimamos en el modelo econométrico entonces cada uno de digamos por ejemplo eso va a ser un valor de este va a ser el riesgo de morir bajo una contaminación del aire de 18 versus de 10 algo como así ahora estos relatos de la literatura hay unas curvas no lineales que se estiman es muy interesante se estiman a partir de son como un metanálisis de toda la evidencia empírica que se dedica a estudiar digamos esta relación entonces hay un montón de papers que dicen cuando la calidad del aire mejoró en tanto la mortalidad se bajó en tanto entonces hay una cantidad de estudios y lo que hacen es tratar de estimar una curva a partir de toda la evidencia empírica que existe es muy interesante que hasta hace poco tiempo solo había evidencia aquí muy cerca este es el valor de la contaminación entonces aquí está cero aquí está 200 y aquí está 400 que es altísimo que estamos hablando como de India hace poco tiempo solo teníamos evidencia de esta curva muy muy pegadita al cero lo cual era muy problemático si uno quería hacer investigación en países en desarrollo donde la curva estaba mucho más digamos hacia la derecha entonces esta literatura ha avanzado un montón en incorporar evidencia en particular de China pero también de India y otros lugares para completar la curva digamos hacia niveles más altos entonces ya sabemos un poco mejor de cómo es que se cómo es que se comportan entonces para cada valor de de PM del material particulado nos da el riesgo relativo de morir por las diferentes causas esto es para una una de las causas pero hay una curva para cada una de estas seis causas de mortalidad entonces esos riesgos relativos son los que tomamos armamos esta fórmula del ratio y con esa armamos esta otra y así encontramos la mortalidad evitada para los efectos de corto plazo hacemos algo similar pero los efectos de corto plazo aquí es algo diferente no es exposición a aire contaminado a lo largo de la vida sino es en un día en particular entonces si la contaminación del aire está particularmente mala hoy cuál es la mortalidad adicional que se observa digamos observada en el día de hoy entonces básicamente mide como picos en contaminación altos y bajos en contaminación eso es lo que han hecho la evidencia digamos los estos metanálisis que se dedican a este tipo de relación entonces más o menos yo me imagino que se fijan en cambios diarios picos y con estadísticas diarias no anuales sino diarias de mortalidad entonces con esto armamos una fórmula similar y usamos una esto podemos decir más o menos como una elasticidad que por cada 10 microgramos adicionales de concentración de material particular particulado en el aire por cada día de esos la mortalidad aumenta en 1% aproximadamente y eso es lo que nos dice el meta análisis de todo de este tipo de evidencia entonces ese es el número que tomamos y lo hacemos para cada uno de los días y sumamos a lo largo de todo el año cuánto fue ese ese efecto el último paso a la investigación es una vez que ya uno tiene mortalidad evitada multiplica por el valor de estadístico de la en la vida el value of statistical life es que digamos me quedé pensando porque en el en el efecto de largo plazo yo sentía como que hacía falta ese coeficiente que relacionaba el PM2.5 con la mortalidad como para ponerlo en esa fórmula como que no sale pero aquí sí sale entonces no sé la literatura divide estos dos largo y corto plazo muy la interpretación es distinta de verdad de cómo de cómo varía cuál es la variación de la calidad del aire pero también si los efectos en la ventana en la cual se miden los efectos entonces eso está bastante establecido efecto de corto y largo plazo con cada uno tiene una interpretación distinta yo me parece que no se pueden sumar no es no hacen parte uno del otro más o menos responden preguntas distintas ok lo voy a preguntar de otra forma en la otra fórmula no hay un coeficiente que relacione la cantidad de partículas con la mortalidad es que exacto ahí no sale sí claro sí este es este es el aumento en el riesgo debido a cierto nivel de entonces uno hace el cambio ¿verdad? cuando esa es la curva exactamente esos son los riesgos entonces por ejemplo aquí decimos hay un millón de personas de esas se mueren digamos cinco por cáncer de pulmón y dado cambios en la calidad del aire aumenta la probabilidad en tanto de un digamos de un nivel base a un nivel escenario de esta mortalidad va a aumentar en tanto o va a disminuir en tanto ok ok y es sin notar el cambio en la mortalidad evitada son estas curvas básicamente pero son estas curvas son relaciones de largo plazo ¿verdad? es la curva exactamente son esas curvas gracias a vos entonces aquí tenemos una vez que ya tenemos eso es muy sencillo nada más multiplicamos por el valor estadístico de la vida entonces es bastante controversial ¿verdad? el value statistical life es un método muy controversial porque es poner un valor monetario sobre la vida humana pero con sus pros y contras es el método que se utiliza digamos generalmente en economía ambiental para hacer valoración se basa en la disponibilidad de pagar por parte de los individuos para reducir marginalmente riesgos en la probabilidad de muerte entonces también estos son estudios que se han hecho para la OSD antes de que entráramos nosotros ya habría que ver pero son un estudio que se hizo digamos y que encontró que son como 4 millones de dólares por persona el valor estadístico de la vida y digo estadístico porque el valor de la vida no tiene un número es algo infinito no se puede medir pero el valor estadístico basado en voluntad de pago para disminuir el riesgo entonces lo que hacemos es traducir ese valor del value of statistical life para Colombia para el año entonces el resto es nada más traducir ese valor a la realidad de Colombia ok entonces aquí están los resultados de esta parte entonces aquí tenemos las diferentes causas de muerte que están rotuladas y aquí tenemos el contrafactual entonces cuál es la mortalidad que se espera con los valores que se hubiera esperado para este año con los valores normales de contaminación que teníamos antes de la pandemia son más o menos 2.600 2.700 muertes debido a la calidad del aire únicamente y debido a estas causas a estas seis causas entonces la principal es Scheming Heart Disease y seguida por los los derramos entonces nuestra simulación de los efectos de la mejora en la calidad del aire en la mortalidad dicen que se hubieran evitado que se evitaron más bien se evitaron como 600 670 muertes debido a la mejora en la calidad del aire principalmente viniendo también de Scheming Heart Disease y Stroke y esto en términos porcentuales es más o menos un 25% entonces la simulación como del contrapactual es una disminución en la mortalidad de más o menos el 25% que posiblemente hubiera sido mucho más si las políticas digamos si la actividad económica hubiera bajado más durante esos meses donde estuvo más o menos arriba y abajo pero en promedio más o menos es un 25% y este es el valor económico de esa reducción esto es para el largo plazo y para el corto plazo digamos durante esos días de la pandemia únicamente entonces esto es si la calidad del aire en vez de la que ha sido históricamente fuera la que ha sido durante la pandemia estas son la cantidad de muertes evitadas cada año y estos son en cambio durante los días de la pandemia estas son las muertes evitadas la suma de las muertes evitadas muertes diarias debido a la calidad del aire más o menos un 21% del valor contrafactual que son como casi 500 ok entonces lo que resta nada más que estamos trabajando ahora y puliendo son ver los efectos espaciales cómo varía según la ubicación de la población por ejemplo aquí tenemos que los lugares del norte y del sur en el oeste son mucho más poblados son mucho más pobres y tuvieron mortalidad bastante digamos bastante mortalidad evitada bastante alta entonces estamos tratando de ver una forma formal de ver si algún método más formal de ver si los efectos de la calidad del aire tienen variaciones digamos con características socioeconómicas espaciales hay mucho que tiene que ver con el nivel basal verdad muy difícil mejorar la calidad del aire en lugares que ya es buena entonces por ejemplo en estos lugares más oscuro es peor calidad del aire entonces en estos lugares la calidad del aire típicamente es buena serán lugares digamos poco poblados o lugares ricos por ejemplo poco poblados y digamos este en particular es bastante rico entonces no tienen calidad del aire tan mala entonces digamos el efecto posiblemente no es tan alto porque es muy difícil disminuir algo que ya es bastante pequeño entonces ese tipo de relaciones es las que estamos tratando de analizar ahora y bueno eso sería eso por ahí por ahí vamos eso sería lo que tenía para contarles básicamente concluimos que bueno esto ya lo dije más o menos la calidad del aire mejoró un 21% más o menos 100 muertes evitadas en corto plazo y unas 670 en largo plazo que representa un porcentaje no despreciable del PIB de Bogotá y que son efectos que varían que han variado en el tiempo y en el espacio y creemos que la utilidad de esta investigación es como mencioné al principio es poner digamos un punto de comparación a partir del cual podemos implementar políticas en el futuro que idealmente alcancen al menos esta mejoría en la calidad del aire sin alcanzar los costos tan enormes de las cuarentenas entonces por lo menos vamos armando como evidencia para fortalecer el caso el caso para la acción para la toma de decisiones y de eso sería muchísimas gracias perfecto muchísimas gracias Laura súper interesante no sé yo tengo un par de preguntitas si salen preguntas en el en face yo te las leo te las leo aquí y bueno no sé la primera pregunta es de nuevo relacionada con ese factor ¿verdad? esos factores son son estimados en momentos donde no había ni ni pandemia ni lockdown ¿verdad? podría haber diferencias ¿verdad? en esas relaciones ahorita sí sí son para cambios mucho más modestos si cada uno de esos estudios me imagino que me dirá cambios en la calidad del aire mucho más modestos nunca casi nunca del 60% pero lo interesante es que digamos el el truco de esta literatura es estimar bien esta curva a partir cada uno de estos puntitos me parece que es un estudio que encontró algún tipo de efecto se me escapa ahorita exactamente qué significa cada uno de estos numeritos pero son 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 estudios digamos de la literatura que los que los combinan en un metanálisis y el truco es estimar esta curva entonces esta curva nos diría como pasar de 200 a 0 cuál es la mortalidad evitada claro que eso nunca se observó en la realidad nunca hubo un cambio de 200 a 0 pero a partir de diferentes estudios se va construyendo esa esa curva perfecto eso es un punto verdad es la magnitud del cambio pero también cambian las condiciones verdad estás en condiciones donde todo el mundo sale de acuerdo entonces te explico tal vez están bajo más riesgo o bajo más estrés o tal vez menos estrés de acuerdo y hay mucha menos exposición porque la gente está en las casas entonces mismo que el aire esté más limpio no lo pueden disfrutar tanto porque no se supone que no hay que salir entonces tomo el punto 100% esos business as usual esas son las curvas que estamos extrapolando a una situación que no no se había no se había observado es sí 100% de acuerdo no sé bueno a mí me ha parecido súper interesante los resultados son súper relevantes y la conexión con la salud nos da como una idea también importante sobre sobre los defectos digamos la pregunta más general verdad que no tiene que ver con el lockdown sino sobre sobre salud verdad correcto sobre la contaminación y valorar los efectos entonces me parece interesante no sé si Lucía tiene algún comentario bueno un poco sobre la historia detrás veo que ustedes utilizaron los datos de Waze pero bueno este cambio en la en las partículas que hay en el aire la atribuye un poco a solamente la parte de la movilidad o también a la actividad económica o si nada más o sea solo tenía la parte de Waze o cómo entra esa parte en la historia excelente súper buena pregunta la Waze entra únicamente en este cuadro y es la idea era ilustrativa verdad de comparar nuestro modelo y lo que estamos encontrando con lo que está pasando en las calles entonces no usamos estos datos de Waze y ningún otro punto más que en este gráfico para comparar podría ser otro paper realmente comparar la pregunta que estás haciendo es otra pregunta de investigación per se cuál es la relación entre calidad del aire y las diferentes fuentes de emisión que si viene de material digamos particulado a partir de la combustión de de los vehículos del tránsito del tránsito del tráfico si viene de las industrias nosotros aquí deseablemente idealmente podríamos decir algo al respecto no tenemos información eso sería como otro paper pero súper interesante de ver cuál es digamos de dónde vino esta caída digamos esta caída del 60% vino principalmente como se ve como se ve aquí podríamos decir que principalmente del tránsito pero no sabemos qué pasó en las industrias posiblemente inicialmente bajaron de actividad la actividad económica también pero en estos meses Jorge armó la línea del tiempo y en estos meses en algún punto digamos se permitió a los servicios digamos sector secundario de la industria de operar entonces en algún momento sería interesante relacionar estos cambios en las políticas y en la actividad económica y asociarlos a cambios en la calidad del aire que es algo que en este paper no alcanzamos a hacer pero que es súper súper relevante contestaría muy bien esa pregunta de dónde viene de dónde viene principalmente como digo dado que este tipo de partícula viene principalmente a partir de los carros de la congestión de carros y que este es uno de los principales ya se sabe que esto es uno de los principales causas de contaminación en Bogotá entonces yo casi que diría que principalmente viene del tránsito pero está opaco aquí y queda afuera el tema digamos de la industria que sabemos que no viene por ejemplo de incendios forestales que controlamos por eso pero bien mismo dentro de la ciudad cuáles son las emisiones de dónde vienen las emisiones y cuánto contribuyen cada una al cambio en la contaminación del aire no lo hemos contestado esto no se ve acá pero es súper importante y buena pregunta perfecto listo muchísimas gracias siempre un gusto conversar con usted muchísimas gracias el espacio y nos estamos comunicando igualmente y suerte en todos tus proyectos muchas gracias 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 gracias